Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos aquí a mis redes sociales. Yo soy Mario Pentón, soy periodista y bueno, llevo unos días un poquito apartado de las redes sociales porque, bueno, no tan apartado, pero sí habrán notado que he bajado un poquito de intensidad y demás, entre otras cosas porque, bueno, he estado bien enfermo con una gripe que agarré por allá por España y, bueno, me ha llevado bastante tenso esto. Finalmente, el régimen cubano ha confirmado el triste suceso, que yo sé que hay muchas personas que no están ni siquiera al tanto de lo que ocurrió porque los medios de comunicación en Cuba no han dicho prácticamente nada. Y es que una alumna, y esta es la información, una alumna de la EIDE de Santa Clara, pues tuvo un parto, la EIDE se llama Héctor Ruiz Pérez. Esta alumna tuvo un parto en la instalación deportiva en la escuela y, al parecer, según ha dicho la propia escuela, lanzó el bebé desde el segundo piso y el bebé murió. Fue un parto, bueno, un parto de estos escondidos que, del que nadie sabía nada, el bebé murió en el suelo debido a las complicaciones craneales del golpe, de la caída. Y, bueno, que dice la escuela, nuestra familia deportiva lamenta desde el día de ayer la situación que se presentó con un parto extrahospitalario de un atleta del equipo de baloncesto. Esto es lo que puso la escuela en Facebook, agregó que ese centro estaba acostumbrado al triunfo, que sienten lo más profundo de su ética una situación así, y dijo que se investigan las causas y condiciones del hecho. Una vez terminado el trabajo de los órganos competentes, definiremos responsabilidades, ese siempre será nuestro estilo. Fue lo que dijo la escuela, es el primer pronunciamiento oficial sobre este hecho. Como les digo, muy fuerte, muy triste. Un estudiante, repito, un estudiante de la EI de Santa Clara, tuvo un parto y lanzó la criatura desde el segundo piso que murió esta criatura. Nadie se había dado cuenta que estaba embarazada, al parecer. Imagínense, esto se une al caso que vimos en La Habana, que botaron al bebé en el basurero, y lo mismo pasó en Holguín. De esto hace menos de seis meses, así que, te podrán imaginar, es algo bien terrible. El bebé fallecido era un varón de unas nueve libras de peso, que parió a escondidas esta joven de apenas 18 años. La primera persona que compartió esta información fue Daniuska Sarcedo, una activista y periodista independiente, residente en Artemisa. Es importante decirlo, las imágenes, por supuesto, ya han trascendido. Yo, ni muerto, voy a compartir esas imágenes porque me parecen de pésimo gusto. Pero, según Salcedo, la joven recibió ayuda durante el parto por parte de una coordinadora y de otra estudiante, y luego de dar a luz, el bebé fue lanzado desde el segundo piso de la escuela, y estaba todavía con vida cuando fue hallado, pero con múltiples fracturas en diferentes partes de su cuerpo. Lo llevaron al hospital pediátrico José Luis Miranda de Santa Clara, donde lo atendieron, pero no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas. Y, bueno, los comentarios de las personas, por supuesto, no se han hecho esperar. Dice una de estas personas en Facebook, ¿no? Yo no entiendo cómo es posible que no han tratado un deporte de contacto físico como este, no notaran un embarazo y no cualquier embarazo. El niño pesó nueve libras, nadie lo notó. El médico que atiende a esos estudiantes, nadie lo notó. Bueno, hay muchísimas preguntas sobre este tema. De hecho, hay muchísimas preguntas sobre este caso. Hay mucha gente que dice que fue una locura lo que se vivió allí en Santa Clara cuando ocurrió esto. Y, bueno, los abandonos, ya les decía, han estado aumentando. Se ha visto en Altizar, en Artemisia, encontrar una bebé recién nacida en octubre del 2022. Ella fue rescatada y, bueno, finalmente está viva. También en el barrio de Murgoba, en La Habana, que yo les conté, encontraron un bebé recién nacido muerto en un basurero de la Curva de la Chusmita. La madre también fue detenida en este caso. Y una semana más tarde ocurrió otro hecho similar en Las Tunas. Esta estudiante está ingresada en condición crítica según lo que ha trascendido hasta el momento. Bueno, quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios. No creo que ella no se haya dado cuenta que no estaba embarazada. Lo que hizo ella junto a las demás fue un crimen, dice Diana. Eso lleva a una sanción por ambas partes. Eso es lo más que se quiere en la vida, un hijo. Pero parir un bebé de nueve libras, ¿de qué forma escondió ese vientre? Qué horror así es. Por eso también llama tanto la atención, ¿no? Saludos desde Kubolguín. Ese es una asesina donde en el corazón, ¿cuántas mujeres pueden tener hijos que no pueden tener hijos se lo hubieran dado en adopción? Justamente es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuántas personas llenas de amor que desean un bebé y no lo tienen? Espero que la ley tome medidas. Ya la gente está así. Esto no tiene perdón. Bueno, señores, imagínense. Esto conmovió Santa Clara. Por supuesto, en Santa Clara no se habla de otra cosa. Sin embargo, en los medios oficiales prácticamente silencio. No dicen absolutamente nada. Otra persona más que pregunta, ¿cómo se puede esconder un embarazo si la criatura pesó como nueve libras? Eso no se puede esconder. Mi hija pesó eso mismo y yo tenía una patria bastante grande. Bueno, tremendo, tremendo. A ver, Felipe dice que no escucha nada. Felipe, parece que los demás se escuchan. Así que creo que debe ser el problema de tu volumen. Wow, sin palabras, qué tristeza. Un monstruo. Bueno, no sabemos tampoco las condiciones en las que esa persona hizo esto. No sabemos si fue por una violación. Por supuesto, no tiene justificación. Pero tampoco sabemos lo que hay alrededor de esta historia. Mi esposa justamente estaba de parto cuando esta chica llegó. Hasta las 2 de la mañana seguían circulando por las instalaciones del materno varios oficiales. Ella estaba en el salón de operaciones porque necesitaba hacerle una limpieza y operación. Fue triste lo que pasó. Se respiraba en el ambiente por todos los pasillos. El rumor. Hay varias personas implicadas. Y bueno, se sigue comentando por ahí varias cosas, pero nada oficial de lo que pasó realmente. Exactamente. Esto es lo peor de todo. El régimen sigue sin decir absolutamente nada. Tristemente, el régimen cubano no da información sobre este tipo de casos. Y lo que alimenta es eso, los anchullos, los murmullos, los chismes, los fake news, las bolas. En fin. Bueno, nada. Quería compartir con ustedes esta información. Por favor, no se olviden de seguirme tanto en Facebook como en YouTube. Mi nombre es Mario J. Pentón. Me pueden buscar ahí. Hay mucha información. Y comparto mucha información sobre Cuba. No solo temas migratorios, sino también información sobre Cuba. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Y por supuesto, en la tarde vamos a estar conversando un rato más o en la noche. Un abrazo grande para todos. Feliz fin de semana.